Región de la Cañada, Delegación de Huautla de Jiménez. La Tortolita es el nombre de la composición que da entrada a esta delegación. Sentida canción de Samuel Montregón, que expresa honda melancolía, retratando el temperamento de los habitantes de esta zona que corresponden al grupo étnico mazateco. Su pueblo de origen, Huautla de Jiménez, significa lugar o nido de águilas. Las mujeres mazatecas portan hermosos guipiles de gala y enredos de algodón, con la orilla bordada en lana, teñida en color púrpura de la grana cochinilla, formando una línea sobre la cual representan figuras humanas y de animales con escenas características de su vida diaria. Los guipiles son bordados en punto de cruz con hilos multicolores, donde las aves y las flores, propias de su región selvática, forman hermosos cuadros enmarcados con listones azules y solferinos, reboso negro, cabello cuidadosamente trenzado, joyas sencillas y discretas. Llevan en las manos jícaras de los que sacan pétalos para adornar el camino en honor a la fecundidad de la tierra. Llevan con el misticismo de los zonas mazatecos tradicionales de las bodas. Flor de naranjo, flor de lis, flor de piña y anillo de oro.